¡Claro que sí, mi hermoso Luisito! Y me complace anunciarles que el día de hoy tenemos invitados súper especiales aquí en la casa de Café Caliente. Y obviamente se trata de Andrea Camila, una chica de tan solo 17 años que tiene un talento increíble para la ilustración. Andrea, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? ¡Hola! Un placer tenerte en la casa de Café Caliente. Gracias por invitarme. Ok, contame un poquito acerca de este talento que vos tenés. Este don, ¿hace cuánto comenzó? Pues yo comencé a dibujar a los 18 meses y así he estado evolucionando todo mi estilo, mi técnica y todo. Me contaron que te gusta bastante también que te digan Andy. ¿Es esto cierto? Sí. Bueno, entonces vamos a comenzar con Andy. Andy, también me dijeron que ya has participado en varios eventos, en varios concursos y has tenido la dicha pues de ganar y de quedar en los primeros lugares. Sí, he hecho ilustraciones, he hecho fábulas, he ido incluso a vender dibujos, he ganado mucho y estoy muy feliz por eso. ¿Qué es lo que más te gusta dibujar, Andy? Pues principalmente dibujo películas, personajes de películas que me gustan mucho, un personaje representativo, cosas así, algo que me inspire bastante son las películas. Y de todas las películas, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es tu favorita? Pues me gusta mucho Tim Burton, me gusta muchas películas, por ejemplo, Ojos Grandes, Es Grande y El Cader de la Novia, películas así. Andy, aparte de este talento tan excepcional que vos tenés, también me dijeron que sos una chica muy inteligente. ¿Es cierto? ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo inglés y hablo japonés, estoy aprendiendo japonés. ¿Y has tenido la oportunidad ya de visitar Japón en alguna ocasión? No, tampoco, pero sí, siempre me gustan los japonés. Pero me imagino que ya lo tenés en la lista, ¿verdad, Andy? Sí. Me imagino que las próximas actividades de Andy van a ser ir a recorrer Japón, definitivamente tiene un talento excepcional. Vea usted, miramos en pantalla algunas ilustraciones que ha realizado nuestra querida amiga Andy, y pues obviamente sentimos que es un orgullo catracho, un orgullo cinco estrellas, porque es un talento realmente excepcional. A los 18 meses, ella comenzó con este talento y pues lo ha ido desarrollando poco a poco, ¿verdad, Andy? Sí. Ahí está. ¿En qué nivel vas del colegio, Andy? Voy en décimo grado. ¿Y cómo ha sido este desarrollo de tu talento con tus compañeritos? Me imagino que también te deben de hacer muchas preguntas. También me dijeron, bueno, a veces es bien complicado la relación con nuestros compañeritos en las escuelas o en los colegios. ¿Qué le podrías decir a todos estos chicos que me imagino que de alguna u otra forma también pueden sufrir algún tipo de discriminación o algún tipo de bullying en los colegios o en las escuelas? Siempre hay que tener mucha seguridad y la pasión con lo que me imagino. Realmente es bueno crearse con las escuelas, creando todo lo que quieran. Fue muy difícil para mí hacer esa página de dibujos en Instagram, porque siempre estuve como muy pendiente sobre qué es ya, cosas así, pero realmente es muy difícil que me imagino. Y pues, crítica a una persona muy inteligente, que también toque, que siempre hagan lo que se les haga, que dibujen, toquen música, publicizan, que se queden con las ganas. Ese es mi consejo. Muchísimas gracias, Andy. Realmente nos encantó platicar contigo el día de hoy. Me imagino que también son horas de dedicación. Pues, obviamente, para ir mejorando cada uno de tus talentos. Te agradecemos realmente. Gracias. Qué bella, gracias. Y bueno, también tenemos información súper interesante el día de hoy aquí en la Casa de Café Caliente. Y me voy a...